Después de múltiples intentos, creo que lo logramos. Voy a hacer que cargara como tenía que ser. Este lugar no tenía ese elevador. Tuve que bajar otra versión. Y no a la piratería. Y a veces la piratería es la mejor opción. Igual yo no tengo original, no me pueden joder la vida. Lo hubiera rapeado, pero no tengo dónde, porque no tengo... No tengo... No tengo unidad de disco. Realicemos esto. Estaba sonando esa alarma. Qué miedito. Bueno, vamos a este elevador. ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer con esto? Ah, no quería ver esto, pero bueno. Vamos atrás, a ver qué es lo que pasó aquí. Ah, es que aquí hay enemigos y todo. No sé qué pasó. Oh, wow. Yo aquí había estado ya. Pero nunca me cargó ni los efectos, ni eso que está pasando, ni nada. Y no sé si puede afectarme. Ay, qué puta, hay una torreta ahí. Ay. ¿Por qué? No sé si funciona. ¿Qué? Número. Que tal. ¿Por qué? Ya, farm 해야 de deень, que estaría DOE. NCłаєlex. No, no sé si puede... Necesita. ¿Tiene otra torreta aquí? ¡Ah! ¡Ay! Lo mejor es que yo llegué aquí y ahora no sé qué tengo que hacer por lo menos ya me cargo el juego completo ahora lo que me preocupa es yo salvé sobreescribí ahí vale, se llama Ecorra Tab ¡Auch! 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 investigar la mafía en Nueva York. Sí, ¿qué tal? Todo fue una gran mentira. ¿Qué dijiste? Me estaba preocupando. ¿Por qué le 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 le? Si le le le. Si, podría ser un esposa. Ridiculoso. ¡Vamos! Incluso un estudiante de la escuela puede ver por eso. El presidente de la FBI en ese momento, Edgar Hoover, era un racista muy conocido. ¿No dijo que su padre era japonés? Sí. Bueno, en ese momento no había ningún investigador de asia. También, en los años 1950, las operaciones de la mafía de la mafía no aún no comenzaron. Los primeros comenzaron en 1960, en Chicago, no en Nueva York. Pero... Deberías verlo. El presidente y el presidente misteriosamente murieron, y ese ninja... Mucha cosas extrañas están sucediendo. ¿Dónde estás diciendo que Naomi podría estar detrás de ella? No lo sé. O sea, eso o ella está trabajando con los terroristas. ¿Pero podría ser? Si encuentro algo, llamaré. En la meantime, hazte cuidado. Ok. Ok. Yo he todo preparado. Yo para... Para esta parte, según yo, porque me iban a caer un montón de madres y no me cayó nadie. Ok, juego. Gracias. Igual me la robaron. Los Claymore se fueron al carajo. Hay cositas. Oposión. Nikita. 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 C4. Hubo explosivos para lo que viene, entonces. Vamos a ver. Creo que es Vulcan Raven, por los perritos. Esta parte no la recuerdo, porque yo recuerdo la parte del tanque, pero esa parte no me acuerdo. Recuerdo el efecto. Bienvenido, Cossack. Este es el final de la carrera para ti. ¿Verdad, mis amigos? Escucha. Ellos se acuerdan. Los Ravens no son los perros, como la mayoría de las personas piensan. Están simplemente regresando al mundo natural. Eso, lo que no se necesita. A veces, incluso atacan a los perros. No recuerdo esta pelea de yo. Eso se lo recuerdo. No recuerdo la pelea. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. La Ravens ha colocado la muerte de la muerte en ti. La sangre de la ozada se acuerda a los perros. Ah. Los perros también se acuerdan en los perros de la granja de la Móngolia. Enuitos y los japoneses son los perros. a los otros. Nos compartimos muchos ancestros, tú y yo. No tengo ni crones en mi familia. Sí, pero en realidad rávenes y nubes no son los mejores amigos. Sin embargo, te harás un adversario valioso. Viste en Alaska, también. Sabes del mundo Eskimo-Indian-Olympics? Sí, lo sé. Debe ser una gran amenaza en el muc-tuck-eating. Sí, estás correcto. Pero hay otro evento que me excel en. Es llamado el Cuerpo. Es un evento donde dos enemigos pulen los ojos mientras se endurezca el frio. Se testa la fuerza espiritual y la fuerza física. ¿Quieres que pulen los ojos? La forma es diferente, pero el espíritu es el mismo. ¡Gracias, snake! Nosotros será una batalla gloriosa. Esto no es gloriosa, es solo un matrimonio. La violencia no es un deporte. Bueno, vamos a ver si hay ironing o words. Tiene un montón de visibilidad, de visión ahí. ¡Gracias! 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 Me pegué solo, ¿verdad? Pensé que no estaba dentro del área. Oof. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Justo como el obvio dijo, Es mi existencia Que no es necesario en este mundo Pero... Mi cuerpo no permanecerá en este lugar Mi espíritu Y mi cuerpo Serán uno de los reinos De esa forma Voy a regresar a mi tierra Que me abrió Voy a mirar a ti, ¿sabes? Snake, toma esta carta de seguridad Se abrirá esa puerta ¿Por qué? Tú eres un snake que no fue creado por la naturaleza Tú y el boss Tú eres de otro mundo Un mundo... Un mundo que no quiero saber Ok ¡Vamos y combate con él! Voy a mirar desde arriba Primero te daré una señal El hombre que viste murió antes de tus ojos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿ чувствático? Future,lements Eso no fue el señor Darker Blue siempre Era Decoy Octopus, un miembro de Foxhound. Él era un maestro de desquizos. Él copió sus sujetos a la sangre. Así que le sacó la sangre del Chief y lo tomó a él mismo. Pero él no podía deceinar el Ángel de la muerte. El Ángel de la muerte. Pero ¿por qué ir a tanta dificultad? ¿Por qué empersonar el Chief? Eso es el final de mi cuento. Debes que solucione el resto del río de ti mismo. Snake. En el mundo natural, no hay nada como la muerte de la muerte. Siempre hay un fin. Pero tú eres diferente. ¿Qué estás tratando de decir? El camino que vas a pasar no hay no final. Cada paso que vas a tomar es pavido con los muertos de tus enemigos. Suas sonas te harán de siempre. Tú no vas a tener paz. Escúrame, Snake. Mi espíritu estará en el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay partes aquí que definitivamente no me acuerdo Por aquel lado no hay nada importante Así que ni siquiera me voy a arrumar Eso se parece a una parte de un robot Pues mi paranoia Ok, si Nah, no hay nada No, solo no puedo creer que Naomi es un espionista enemigo. No puedo aceptar eso. No quiero creerlo, pero... No digas, Snake. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. No confiarlo. Parece que se acabaron preparando Metal Gear. ¿Cómo sabes eso? He escuchado hablar. ¿Dónde estás? En frente de Metal Gear, pero es extraño. ¿Qué es? No hay nadie aquí. No guardas. No hay nadie patrolando. No hay nadie. Es un trato. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. No estoy contando en ti. y me falta hablar que no me volvió a hablar el coronel me había dicho que le diera más tiempo Snake, stop that launch head for the control room in the underground base the control room is on the third floor of the underground base, isn't it? there's no time me oló ok llegan las camaritas chaff no veo trampas ni nada solo pero ahí abajo pero ella me dijo que esto es tóxico, ¿verdad? no vamos a quedar ahí por si lo que son municiones de algo que creo que de momento no estoy necesitando creo que de momento no estoy necesitando vamos a ver andando bastantes armas bueno, balas creo que podría volverme había una puerta que es el nivel 7 ahí donde estaba la nieve pero tendría que volverme un montón no sé si vale la pena no sé si valdrá la pena eso sí lo voy a buscar porque no quiero perder el tiempo bueno, bueno, yo necesito y dice que solo hay municiones de pilque dicha que no me devolví es que a veces uno mejor se informa se vio en automático no veo torretas pero no se sabe así para evitar trampas más balas tomar una foto con mi amigo ¿Quién? ¿Quién? Es yo de nuevo. ¿Cómo se va? No malo. Solo llegué a través de su tercer nivel de seguridad. Era un hombre bastante cuidado. ¿Crees que se rompera pronto? Nunca conocí un sistema que no podía romper. Ok, siga a probar. Siga a probar. ¿Una música? No hay cámaras a mi alrededor. Allá hay guardias. ¿Verdad que les puedo dar con esto? No lo tengo. No lo puedo usar. Sí. ¡Ugh! No. ¿Nadie? Oye, ahí está el maje. Ahora de usar el Nikita. ¿Cómo que no? Hay más gente ahí adentro. No hay más gente ahí adentro. No hay más gente ahí adentro. No hay más gente. Gracias. ¿Y si me lo roba y lo uso yo? ...seguro de la nueva arma nuclear. Como pensaba, la guerra nuclear es diseñada para ser tirada de la arma de una arma, como un proyectil. ...no usa fuego, así que no es considerada un misión. De esta forma se puede entrar en todos los tratados internacionales. Muy caprichoso. Sí, pero efectivo. Y eso no es incluso lo más oscuro sobre la arma. No puedo esperar a escuchar esto. Es una arma de armas de armas. ¿Pero que no se muere en radar? Sí. Si no, porque es el mismo objeto, ahí es un... ¿Por qué no pudieron desarrollar una hasta ahora? Porque el sistema de propulsión de misiles de propulsión de misiles. Oh, sí, eso hace sentido. Pero, a pesar de una misila, la arma de la ropa no pierde ningún propulsor, así que no puede ser detectada por ningún sistema de misiles de misiles de misiles de misiles. Una misila nuclear invisible. Totalmente imposible de interceptar. Y encima de eso, tiene una misila de superficie diseñada para penetrar las bases de la tierra. Ya, aprendimos esa lección en la guerra de la gulf. Esto podría significar el fin del mundo. Es la arma última. Y desde un punto de vista político, evita el problema de reducción nuclear y inspecciones nuclear. Colonel, ¿esto es verdad? ¿Estás escuchando? Estoy escuchando. Si la palabra de esto fuera fuera, podría despedir la aprobación del Estado III y causar un gran incidente internacional. Sí, sería malo. Los Estados Unidos serían denunciados por la UNED. Podría incluso traer el presidente. ¿Sabes esto, colonel? Lo siento. Lo cambiaste, colonel. No voy a hacer ninguna excusa. Snake, escucha. Esta nueva arma nuclear. Nunca ha sido testada. Solo simulada. ¿Tienes que hicieron un modelo de computadora? Sí. Por eso están haciendo este ejercicio. Ellos necesitaban obtener datos reales experimentales para recuperar la simulación. ¿Cuáles eran los resultados del ejercicio? Parece que funcionó mejor de lo que esperaban. Pero... No puedo encontrar los datos en cualquier lugar en esta red. Pensabas que los datos tan importantes como eso serían cuidadosamente grabados. Sí. Presidente Baker me dio un disco óptico con todos los datos de prueba. ¿Qué? ¿Tienes aún lo tienes? No. Ocelot llevó lo de mi. ¡Mmm! Los terroristas cambiaron el Dummy Warhead con una verdadera warhead. Una vez que la introdujeron los codos de detención, deberían estar listos para lanzar. ¿Entonces crees que pueden hacerlo? Bueno, el Dummy Warhead fue diseñado para ser idéntico a la verdadera, así que creo que eso. ¿Tienes que descubieras cómo hacerlo todavía? No todavía. Debería estar en un documento separado. Ahora estoy buscando todos los documentos personales de Baker. ¿Cierto? Vende a un soldado 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 en la derecha es la llave de temperatura. Ok, lo entiendo. Primero cambié la forma de la carta, y luego los enviamos en orden, ¿no? Sí, todo lo que haces es insertar las llaves de la carta. Después de insertar la llave en el module, un disque duro lee la información que está disponible en él. Una vez que terminas con todos los tres terminales, el proceso de enviado de código es completo. Pero aquí es lo que... solo puedes usar la llave tres veces. Es un sistema de emergencia que solo se usó una vez. El mundo está corriendo en esa llave, Snake. ¿Quién es eso? ¡Gracias! La llave se cayó en la llave. ¡Snake! ¡Esto es la llave de la llave! ¡No hay un camino! ¡Vamos a disfrutar de ver a ti morir! ¡Snake! ¡Snake! ¡You've got to get that key! Ok. ¡Posa! ¡No hay un camino! ¡No hay un camino! ¿Qué es, Snake? ¿Cuál es el camino? ¿Nos vemos el camino desde el camino? ¿Que es el camino? ¡Estás extremándose! Es el camino! ¡Nos vemos! Inserir al camino del camino! vamos a dar aquí para hacer una pausa dramática y después continuar creo que ya se acerca el final